La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Aplausos! 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 Y orgulloso lo declaro por un motivo muy claro que lo voy a hacer verbal Porque he visto al general luchar abrazo partido Culpo a su pueblo caído que levantó con honor, con amor y con pasión Eternamente querido El 17 de cubre del año 45 Perón mostró con ahínco serles leal y sincero Perón Que al cruce extranjero que con malos argentinos Leviaron el camino de nuestra hermosa nación En memorable elección derrotaba a los cretinos Presidente y general, el pueblo que lo secunda Con alegría profunda sigue su obra genial Es nuestro el banco central, los ferrocarriles nuestros Maestro de los maestros nos da el teléfono, el gas Demostrando que es capaz a los contrarios siniestros Nuestra la corporación hace la flota volante Y la marina mercante orgullo de la nación Su lema cumple Perón, pa'l interior sin zozobra Y el gasoducto recobra, otro argentino calón Y es trabajo y previsión, su grande y primera obra El general protegió la economía argentina Cada puerto, cada usina a nuestras manos pasó A nuestra industria impulsó en la república entera Y a la humilde más obrera que en su progreso creyó Con crece le prodigó los bienes que no tuvieron Escuelas que poco había y haciendo en cualquier paraje Escuelas de aprendizaje y de mineralogía Con amor y simpatía creó sus obras sociales Levantó más hospitales y amparó la ancianidad Y le enseñó humanidad a los grandes capitales En seis años que es un día para una nación dormida Perón devolvió la vida como ninguno lo haría El pueblo que lo quería y lo quiere eternamente Pensando muy buenamente en un futuro mejor Con un triunfo abrumador Lo relige presidente De nuevo vuelve a guiar Nuestro dichoso destino Este patriota argentino Que nadie podrá negar Sigamos sin desmayar Con nuestra fuerza genuina Y hoy que nadie lo domina Gritemos de corazón Que siga siempre Perón Lo de la nueva Argentina ¡Gracias! ¡Gracias! Oligarca caballero Prototipo de negrero Que explotaste al obrero sin tenerle compasión Ha sonado la campana anunciando el nuevo día Para el pueblo que veía en Perón su salvación Oligarca caballero Oligarca caballero Oligarca caballero que fuma cigarro a vano Que vivís en la abundancia porque sos explotador Que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala Para vos entrañas malas solo queda la prisión Ven de patria que entregaste el transporte al extranjero ¡Gracias! Que te nutres con dinero del sudor de los demás Democrático, exilado, sosa, ya en Montevideo Pero acá te llaman reo por el código penal La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido Que trabaja para el pueblo y se llama Juan Perón Que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido Al llamado de la patria por el bien de la nación Vive Vita, gritan todas las mujeres argentinas Vive Vita, eternamente nuestra jefa espiritual Que en su obra más humana, más cristiana, más divina Ha luchado junto al líder con justicia y libertad Menos pobres, menos ricos, sin mezquinos sentimientos Es el lema del gobierno hecho carne en la nación De este pueblo de argentinos sin mezquinos sentimientos Que jugándose el destino Dan la vida por Perón ¡Aplausos! 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 Soy la mujer argentina La que nunca se doblega La que nunca se doblega Y la que siempre se juega por Evita y por Perón Yo soy la descamisada Yo soy la descamisada La que al fin se le escucha La que trabaja y que lucha por el bien de la nación La que mañana en las urnas hará valer sus ideales Para que sigan triunfales las obras del general Yo soy la descamisada Yo soy la descamisada Yo soy la descamisada Surgida del peronismo Que ostenta el justicialismo como emblema La que Flasho Soy la desc irony Stregar Y sea la descamisada El camisado terminó la era aquella Del bravo de la humillación Hoy yo quiero un bravo de la estrella Que en tu campo abrió una huella Y se llama Juan Perón El camisado el 17 de octubre Marcó tu etapa inicial Se de justicia descubre Y con su marcha descubre La revolución social Tienes aguinaldos y jornal lucien Con evitado arte se acabó tu mal Y allá en la avenida se alzará el ponente El descamisado monumento ideal Por eso las almas vibran entusiastas Y ya soplan un viento de gran redención Banderas triunfales sacuden las astas Y gritan los pechos Perón, perón Descamisado Descamisado ya triunfó la patria mía La que el obrero soñó La que el obrero soñó Tu noche se ha vuelto día No hay hogar sin alegría Y en tu cielo brilla el sol Descamisado ya trozos El descamisado el tenés todos celebremos La ausencia del tiempo aquel Y en este canto evoquemos A quien tanto le debemos ¡Viva nuestro coronel! Tienes a guinarlo y jornal lo sientes, con evitado arte se acabó tu mal Y allá en la avenida se alzará imponente el descamisado monumento ideal Por eso las almas vibran entusiastas y ya soplan el viento de gran redención Van de las triunfales, sacuden las astas y gritan los pechos Perón, Perón ¡Gracias! 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 Mucha historia, ey Se activa otra vez en la memoria Revolución cantada Tierra ser mujerada Su contagio en el noplagio Es una lucha conquistada Nuestro derecho de pensar De cantar, de soñar De crear todas las nuevas realidades Rompiendo el molde Dejiendo redes Van ganando más fuerza Todas nuestra verdad Y aunque no paren y apaguen Seguimos encendiendo El fuego uterino Desde abajo está subiendo Evita las semillas De hoy mujeres floreciendo Mientras sol y carca carcas En su silla la están viendo Que la cuenten como quieran Seguimos haciendo historia Mis ancestras la callaron Pero mi voz es notoria Y le damos medicina Ante canto, odio, ira Cuando una se empodera Muchas otras se ilumina A mí me guían las estrellas Las mujeres Mis hermanas sabias Portadoras de saberes Conscientes de su brillo Empoderan a otros seres Conciencia colectiva Que ya nada la detiene A mí me guían mis ancestras Las mujeres Mis hermanas sabias Portadoras de saberes Conscientes de su brillo Empoderan a otros seres Conciencia colectiva Que ya nada la detiene ¡Hacias! ¡Hacias! ¡Oh! ¡Hay una cortina! ¡Hacias! ¡Hacias! No, 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 no Muchachos, toquen suave, que hoy ha tenido fiebre. Muchachos, toquen suave, porque se siente enferma. Hoy ha tenido fiebre, y está pálida y triste. Tiene los ojos negros, más negros cuando sueña, y un fantasma de blanco por las sombras la sigue. Qué blanca y qué pequeña la mano generosa con que se arregla el rubio rosetón del rodete. Hoy ha tenido fiebre, muchachos, y a esta hora, mientras ustedes tocan, seguramente tiembre. Toquen suave, muchachos, que nuestra serenata les llegue como un eco, a ver si así se duerme. Toquen suave, muchachos, y volvamos a casa. Toquen suave, muchachos, que hoy ha tenido fiebre. Cuando una estrella se cae, como una luz de vengana. Quiere seguir la luz, y la vida se le escapa. HAN PASADO MUCHOS AÑOS DESDE EL TIEMPO DE JULÍN, Y el perfume de la infancia, llega hasta el cielo de aquí. Quince años, ahora treinta, ¿cuánto queda por querer? Tansumí como una estrella. Yo no me quiero lo muestran. Yo quiero ser como vos, como la luz del Google. Quiero seguir la luz, aunque sea muy me, quiero seguir me ayudándonos, aunque sea muy me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general ¡Gracias! Recuerden, trabajadores, unanse, sean hoy más hermanos que nunca sobre la hermandad de los que trabajan para levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!